Gente que diga, no, yo tengo, yo soy, no me puede pasar nada, que les de coronavirus, tengan lo que tengan, que les de coronavirus, a todos nos da igual coronavirus y que bueno, que bueno a que aprendan que los puto material no es ir pa' nada. Amigos de Vox Time, acabamos de escuchar a Chávez Jr., ya está un poco desesperado, él ha comentado que a las personas incrédulas debería de darles el innombrable, el virus, el maldito virus que nos tiene aquí encerrados, está muy desesperado, creo que ya hay una afectación mental muy fuerte a Chávez Jr., ha comentado que a esas personas que no creen y que son irresponsables y que salen de sus casas, pues debería de pegarles la enfermedad, ¿no? De una vez que les carga el demonio, también él comenta que hay personas que tienen mucho dinero, esas personas deberían de sacar la cura y después nosotros le haríamos ganar el triple de dinero de lo que gastaron para sacar esa cura, bueno ya mucha afectación que tiene Chávez Jr., reconocemos también, nos acordamos de los consejitos que nos dio, dinero para los pobres, o sea yo creo que eso si ayudaría un poco, Julio, cuando dijiste que billetes falsos para la gente pobre, tienen la necesidad y tienen el derecho de usar el dinero falsificado, que podrías imprimir en tu casa y usarlo en las calles, también comentó que podrías satinizar a las personas aventándolos a una alberca llena de cloro, o sea, no sé, bueno, por su parte también Chávez Jr. empezó a regalar algunas despensas en su natal Sinaloa, él comenta que tiene las posibilidades y empezó a ayudar a la gente, vamos a leer un poquito el breve comentario de Chávez Jr., que bueno, es la que dice que tiene las posibilidades y quien pueda y quien quiera hacerlo que lo haga, entregamos despenas, dice ahí despensas en Culiacán, Sinaloa, pude ayudar a la gente porque tengo la manera y realmente se necesita, bueno, también ahí en las despensas puso una hoja donde puso su nombre y quedó, y puso el mensaje de quédate en casa y cuídate de tu amigo Chávez Jr., bueno, y también comentó que va a seguir con sus donaciones sin interferir ni nada con el encierro, desgraciadamente no lo pudimos llevar a sus casas, pero sería lo más correcto, no entiendo de qué malo hablan, a lo mejor de las tontadas que digo, pero todo mundo es libre de expresión, puedo decir lo que sea, nunca me he metido con nadie, lo demás es entretenimiento para estar en contacto con ustedes, bueno, está muy bien lo que está haciendo Julio, como él comenta, tiene las posibilidades de ayudar, que bueno, también otro personaje que yo no reconozco, un deportista, pues está dando algunas despensas, dice, ahorita son tiempos difíciles en los que no hay trabajo ni fuentes de ingreso y yo pienso en que esto puede ayudar mucho a la gente que lo necesita, hay que apoyar, pues sí, sinceramente sí, la gente ya está muy desesperada, aquí en México se acaba de declarar ya oficialmente la fase 3, hace unas horas dijeron que ya ciertos estados ya están en fase 3, entonces, pues no sé, ya creo que ya la fase 3, dijeron que era inevitable, entonces ya creo que ya la doy por hecho, personalmente entramos en la fase 3, eso quiere decir que las infecciones ya están más fuertes, entonces así está, también comentó Julio, una noticia realmente muy extrema, él se quiere convertir en un hombre de negocios y en promotor de boxeo, comenta que quiere hacer una pelea online que se transmita a través de las redes sociales para mantener la actividad, video que si ustedes gustan y quieren comentar lo haremos al rato, un video en vivo tomando este tema de Chávez Jr. que dice que de promotor, yo tenía entendido que ya era promotor y que había hecho algunas negociaciones, no sé si bien hechas o mal hechas, porque sabemos que viaja a la luna y no vuelve más este muchacho, entonces ahí dejó algunos comentarios que vuelvo a decir, si comentan y gustan, hacemos un video en vivo en la noche, hay mucha información, también retó otra vez a Sergio Maravilla Martínez, el peleador argentino quiere regresar a los 46 años al boxeo, increíble, está puesto, Julio dice que él acabó con su carrera, que si no sabe si va a aguantar otros 12 rounds con el poder que tiene Chávez Jr., bueno, es parte de lo que está haciendo Julio, como he comentado, es una persona que ha dado algunos consejos de buena fe, a pesar de que se escucha que son tonterías, pero son de buena fe al fin y al cabo, entonces está haciendo bien las cosas, ahorita hizo esto de las despensas, entonces quien pueda ayudar, que lo haga como lo está haciendo Julio, y bueno, también recordemos que cuando llegó recién este virus a México, Chávez Jr. fue incrédulo y dijo que no, no existía, dice, recién cuando empezó el brote, que hay coronavirus en Culiacán, dicen, que suerte, que suerte que Culiacán, que haya llegado un infectado por allá, bueno, no entendí muy bien, es lo que dice ahí, que bueno que el coronavirus, el innombrable, nos pueda dar a todos, para que vean que lo material no sirve para nada, siempre que confiar en Dios, es lo único que nos puede sacar adelante, esto que está pasando no nos da mucho gusto, pero es algo que tenía que venir, que den todo el dinero, para que nos curemos, y entonces le hacemos ganar el triple, parte de las frases que comenté anteriormente, y dijo precisamente en el video de la introducción, bueno, muchas cosas que ha dicho Julio, ya le he comentado que no puedo, se me salió ahorita el innombrable, ya le voy a poner el maldito virus, no me digan que por decir la palabra, no también, entonces así está la situación muy grave, aquí en México ya, también estamos muy cansados, se comenta, y se acaba de extender la cuarentena hasta el 30 de mayo, 30 de mayo, increíble, algunas especialistas dicen, que ya de una vez la extiendan hasta 2022, hagan lo que quieran, o sea, sinceramente, este tema lo vamos a retomar al rato, si ustedes gustan, no estoy de acuerdo, o sea, bueno, ya al rato vemos, entonces espero que les haya gustado este video y suscríbanse. Quedé todo el pinche dinero para que den la cura y ya nos curemos todos, y entonces le hacemos ganar el triple, pero hay cosas que no se pueden, no se puede, pues es la naturaleza.